Hace un momento en la presentación que hacían del video, nos decían que teníamos el presupuesto más grande que ha tenido el sector en su historia, y eso es cierto. Este año tenemos un presupuesto de 28 billones de pesos y vamos muy bien en la ejecución. Como decíamos antes, es el segundo sector que más presupuesto tiene para el 2016, esto obviamente en el marco de una situación fiscal compleja nos ha traído unos retos importantes, pero como decían los diferentes comandantes de fuerza, eso ha hecho que hayamos tenido que adelantar procesos de transformación al interior de las fuerzas, siempre buscando la eficiencia y mejor uso de los recursos públicos. En cuanto a ejecución, ministro, ya llevamos a la fecha de los 28 billones de pesos, 12.8 billones ya están comprometidos, es decir, el 45.9 por ciento de los recursos y 9.6 ya se han recibido los bienes y servicios para un equivalente a 34 por ciento. Las mejores unidades ejecutoras a 2016 son la sanidad militar y la sanidad de la policía, se sobresale también la DIMAR, todas ellas con presupuesto ejecutado a más del 60 por ciento y luego un poco más abajo, con niveles de 45 por ciento, hacia arriba las diferentes fuerzas y comando general y la policía nacional. A nivel central tenemos distribuido el presupuesto a nivel central, a nivel descentralizado, 21.5 billones de pesos para la operación de las fuerzas y su sanidad y a nivel descentralizado, 6.4 billones de pesos, en donde vemos las agencias de operaciones logísticas de las fuerzas y de la policía, tenemos la caja de honor, tenemos muchos de esos servicios que van, que apoyan el bienestar de nuestras fuerzas. Como veíamos también en la presentación, aproximadamente el 80 por ciento de estos recursos están destinados para el personal de nuestras fuerzas, para su bienestar, para su salud, cesantías. También tenemos ahí las asignaciones de retiro de más de 110 mil personal de la fuerza pública que se ha retirado y más de 23 mil personas beneficiarias de estas asignaciones, para un total de 123 mil personas beneficiándose de estas asignaciones y, por supuesto, pues tenemos la nómina de más de 455 mil personas que hacen parte de la fuerza pública. Para las operaciones tenemos un total de 4.3 billones de pesos, ministro, esto son todo lo que tiene que ver con las operaciones de combustible, mantenimiento de nuestros equipos, adquisición de repuestos, entrenamiento especializado de nuestras fuerzas, abastecimiento en las unidades militares, mantenimiento de nuestras unidades militares y sobre eso hemos hecho una gestión muy importante también, ministro, para que usted la conozca, y es una aproximación con Colombia Compra, la agencia Colombia Compra, en donde este año ya hemos podido contratar aproximadamente 250 mil millones de pesos a través de Colombia Compra. Esto es un ejercicio importante, no solamente porque nos impone normalizar o tener unas normas técnicas para las adquisiciones de intendencia de dotación, sino que además también le imprime una más transparencia en nuestras contrataciones, seguiremos impulsando esta medida en lo que viene del año. Importante también, hemos estado trabajando no solamente en tener una buena gestión presupuestal, sino también en la modernización de aspectos que impactan en esta ejecución. Hemos formulado un plan estratégico sectorial, ministro, al 2018, en donde estamos tratando de acondicionar cada una de las metas al presupuesto, un poco lo que usted decía, la estrategia sigue al presupuesto y no viceversa. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en modernizar nuestra planeación, hacia la planeación por capacidades, hacia la planeación por programas, hacia el presupuesto orientado a resultados y con estos insumos muy seguramente vamos a poder lograrlo en lo que queda del año. Importante también, hemos avanzado bastante en todos los procesos de catalogación, todo esto con miras a siempre tener una ejecución más eficiente de los recursos y, como usted lo mencionaba al principio, unas grandes inversiones en todo el tema de modernización y profesionalización de la fuerza pública. Usted lo mencionaba, más de dos mil quinientas personas en formación avanzada y más de mil quinientas personas en cursos cortos en el exterior adquiriendo nuevas capacidades. Gracias. 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 Gracias.